Tras su retorno a Venezuela, el presidente Hugo Chávez asistió a una misa en acción de gracias por su salud en el estado Varinas, al occidente del país. viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva Cristo, viva el rey Que viva Cristo, que viva el Rey Señor Dios, me pongo en tu santa presencia, tu nombre es glorioso y eterno, tú eres la bondad y la belleza infinita, solo tú eres santo, todopoderoso y misericordioso, todo lo transformas, tocándolo con tu santo poder, tú diriges el mundo según tu voluntad creadora, Jesús mi Señor, te invito a entrar nuevamente en mi vida, tú eres la persona más importante que necesito conmigo, por eso te abro mi mente y mi corazón, para recibirte y ser colmado de fe, alegría y esperanza, muchas veces Señor Jesús, me he olvidado de ti, pero sé que tú nunca te olvidas de mí, por eso invoco tu perdón, y me sumerjo en tu espíritu humilde y paciente, al igual que en el océano de tu infinita misericordia, hoy acudo con plena confianza, e invoco tu nombre sobre mi vida, y la del comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, para que lo toques con tus manos benditas y sanadoras, renueve su cuerpo, retire de él todo rastro de enfermedad y dolencia, le otorgues la recuperación total, la tranquilidad y confianza en el Señor vivo y resucitado, limpia su cuerpo de toda célula maligna, muéstrate bondadoso con el pueblo venezolano, que clama con fe a ti, por su salud, y la salud de todos los que están padeciendo algún mal, nos unimos en cadena de oración, para ser más fuertes y solidarios, pues tú eres amigo de todos, que a todos nos amas y bendices por igual, así como hiciste ver al ciego de nacimiento, oír a los sordos, caminar al tuyido, purificaste al leproso, resucitar a los muertos, y a tu amigo Lago, el cuerpo y la sangre de Cristo, a tu alma hasta la vida eterna, Hugo Rafael Chávez Frías, a nuestro amigo y comandante, pues él también cree en ti, Jesús, y te ama a ti como todos nosotros, dale larga vida, paz y sabiduría, y mucha fuerza, como al sabio Salomón, para que conduzca a tu pueblo, por el camino del bien, haz que el amor y la verdad siempre venzan, y tu gloria resplandezca, así como te lo pido, así espero, que nos concedas este gran favor, para que el mundo vea, que eres el Señor de todos los venezolanos, feliz semana santa, Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los acompaña a todos, amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, 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 tú nos permites hoy, disfrutar en esta vida, de la cena instituida por tu Hijo, Señor Jesucristo, con senos también participen, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, le acompañe siempre, la alegría del Señor, sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Recordaba, recordaba, a Bolívar, a Bolívar cuando dijo, en angostura, no he sido más que un vil juguete, arrastrado por el huracán revolucionario, revolucionario. Así, en verdad, ha sido, esta vida. Y, recordando a Bolívar, y mirando la figura, del Cristo Nazareno, con su cruz, y fue cuando Bolívar dijo, Jesucristo, Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos, de la historia. Jesucristo, Don Quijote y yo. y pensando en esos tres, grandes, Cristo el primero, eterno, siglo después, el Che Guevara, otro Cristo, que vivió y murió, cual Cristo. Como Bolívar vivió y murió, crísticamente, ni siquiera cristianamente, crísticamente. el Che, de esos tres, Cristo de primero, el Quijote, la leyenda del Quijote, y el Bolívar nuestro, oyéndote padre también, recordé al Che, al Che Guevara, crístico, el Che, siento, bajo mis piernas, escribo, una vez más, el costillar de Rocinante, sabemos, lo que eso significaba, el costillar del caballo, del Quijote. Nuestro Adán es científico, Charles Darwin, la especie de la evolución, pues, nosotros en verdad, venimos del mono, 2,2% o menos, póngale cuidado, ustedes, un Cristo, el verdadero Cristo, Cristo era un verdadero revolucionario, socialista, Cristo, era como mí, 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 uno para que lo vean, hace poco yo vi un mono, estaba bailando, y él cuando ve muchachas, baila, baila, es enamorado del mono, a Argeni le decían el mono, ¿verdad hermano? A mi hermano, no le decían el mono a Argeni, no, ¿a quién era que le decían el mono? La diferencia genética, entre un mono, y nosotros, es de ser, ¿ah? Ángel, pero yo creo que a Argeni, también le decían el mono, ¿está Argeni aquí? Que él, me desmienta, si, de todo modo, esto no lo está oyendo, ni viendo a nadie, sino Canal 8, nada más, pero como es jueves santo, casi nadie ve televisión, hoy por eso aquí, ¿eh? Me mira. Parece que a Argeni le decían el mono, no, bueno, está bien, está bien mamá, ganaste, entonces, en verdad nosotros venimos del mono, ¿quién va a creer en verdad, a pesar de que está escrito, perdón de Dios, pido perdón, me arrodillo y todo, pero que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, además muy machista eso, muy machista, ¿no? No, que la costilla del hombre, ¿eh? Entonces, esos dogmas, yo creo que no hacen bien a nuestra iglesia católica, apostólica, y porque eso no lo cree nadie, casi nadie, pues algunos lo creerán, por su fe ciega, en la misma, el mismo espíritu, de Bolívar, el padre, cuando dijo aquello, Cristo, Jesucristo, Don Quijote y yo, o el mismo espíritu del Che, siento bajo mis piernas, el costillar de Rocinante, yo digo, lo que me toca, lo que me ha tocado, lo que siento, pues, esta vida, desde hace años, no ha sido fácil, no ha sido fácil, yo ahora, no pude evitar unas lágrimas, sentí la mano amorosa de mi madre, y al mismo tiempo, la mano de mi padre, las dos manos, una me sobaba por aquí, y otra por aquí, dije, Dios, ¿hace cuánto yo no sentí estas dos manos? al mismo tiempo, si lo que uno vivió, y ha vivido, no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido, pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa, dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, cien cruces, que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía, me quedan cosas por hacer, por este pueblo, y por esta patria, no me lleves todavía, dame tu cruz, dame tu gestina, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto, a llevarlas, pero con vida, Cristo, mi Señor, amén, era lo que quería decir, hoy, jueves santo, en Garinas, con el Espíritu Santo, así como hiciste ver al ciego de nacimiento, oír a los sordos, caminar al tuyido, purificaste al leproso, resucitar a los muertos, y a tu amigo Lázaro, Sara nuestro amigo y comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, pues él también cree en ti, Jesús, y te ama a ti, como todos nosotros, dale larga vida, paz y sabiduría, dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, cien cruces, que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía, me quedan cosas por hacer, por este pueblo, y por esta patria, no me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto, a llevarlas, pero con vida, Cristo, mi Señor, amén. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, santo espíritu, quédate en mí. un sal incumbent. Chanced la luz en la ciudad, que yoまり, en la ciudad, que yo le dame la 돼za, que yo le dame de tes cart stripe, que yo le dame nuestra arm maths. Es el titulo a la ciudad, Don José Martín, y ahora, los marques de la ciudad. Gracias por ver el video.